Juego de geometría Tijeras Ajá Cuatro cuadernos Ocho Tenemos dos hijos Oye, ya van como cinco mil pesos ¿Guardaste para las cuotas? ¿Cuáles cuotas? Pues para que los dejen entrar a la escuela A las cuotas del Día del Maestro De los festivales ¿Y de dónde quieres que saque más dinero? ¿Ni que estuvieran en escuela de paga? La educación gratuita Es una obligación del gobierno No a las cuotas Partido Verde